¿Qué es el programa de verificación vincular? 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 Una vez que terminemos las preguntas y las respuestas, nosotros lo pasemos, vamos a hacer una muestra de cómo es la verificación. Nada más decir también que durante enero, febrero y este mes se van a verificar las terminaciones en placas 1 y 2, en marzo van a ser las 3 y 4, en abril va a ser las 5 y 6, en mayo la terminación 7 y 8 y junio, julio va a ser la terminación 9 y 0. Pues vamos a ir hasta ahí para cualquier pregunta y respuesta. Gracias por ver el video.